Hola bocinitas, hoy vamos a preparar una receta de origen japonés. Vamos a hacer unos fideos de arroz o noodles con pollo, verduras y salsa de yaki. Coged los ingredientes, ¡que empezamos! Bueno, como siempre os enseño los ingredientes para hacer esta receta. Necesitamos 100 gramos de noodles o fideos de arroz por persona. También podéis utilizar pasta de trigo normal, pero hay que decir que esta pasta es perfecta para los celíacos, ya que no tiene gluten. Además, es más fácil de digerir, ya que tiene una gran cantidad de fibra y de carbohidratos. También vamos a necesitar unos 400 gramos de pechuga de pollo. Yo la he dejado marirar en leche unas horas antes de utilizarla, para que esté más tierna. Necesitamos salsa tiriyaki, yo aquí tengo unos 200 mililitros. Esta salsa la venden en algunos supermercados, pero si no sabéis hacerla, yo os la he dejado en mi otro vídeo, así que os aconsejo que la veáis y así la podéis utilizar en esta receta. Necesitamos también verduras, porque hemos dicho que esta receta es pollo con verduras. Así que yo aquí tengo, para tres personas, una cebolla, una zanahoria, medio pimiento rojo y setas. Podéis utilizar las verduras que queráis. Si tenéis calabacín, berenjena, champiñones, cualquier verdura, pimiento verde, es perfecta. Así que yo os aconsejo que le añadáis todo lo que tengáis, ya que va a estar riquísima. Además, una pizca de sal y un poquito de pimienta, para la pechuga. Rápidamente, os voy a decir lo que vamos a hacer. Con todos estos ingredientes, vamos a hacer cuatro elaboraciones. Primero, tenemos que hacer la salsa tiriyaki, que ya os he dicho que la podéis ver en el vídeo anterior. Vamos a empanar la pechuga de pollo. La podéis hacer también a la plancha, pero es verdad que la empanada está más rica y crujiente en esta receta. Las verduras las vamos a sofreír. Y por último, coceremos la pasta de arroz. Bueno, cuando ya tenemos hecha la salsa tiriyaki, lo que tenemos que hacer es cortar en tiras todas las verduras que tengamos. Yo, por ejemplo, en el caso de la zanahoria, en vez de cortarla con un cuchillo, lo que utilizo es un pelador. Así las tiras quedan finísimas. Ahora las ponemos a sofreír con un poquito de aceite de oliva en una sartén y removemos bien. Bueno, chicos, cuando ya se han sofrito bien todas las verduras, se han pochado perfectamente, lo que tenemos que hacer es echarle la mitad de la salsa tiriyaki, ¿vale? Para que vaya cogiendo sabor. La otra mitad la echaremos ya al final, cuando tengamos toda la mezcla, con la pasta y todo. Le echamos la mitad y movemos bien. ¿Veis cómo va cambiando de color? Queda súper brillante. Y ya la sacamos del fuego y la dejamos reposar hasta que la vayamos a añadir a todo. Ya tenemos la salsa tiriyaki y las verduras sofritas. Ahora tenemos que hacer la pechuga empanada. Yo la voy a hacer así en este caso, pero vosotros la podéis hacer con un poquito de aceite a la plancha, si queréis. Para hacer la empanada, ya sabéis, solo necesitamos un huevo batido y un poquito de pan rallado. Yo, en este caso, he hecho tiras de pollo, porque así luego para mezclarlo con la pasta y las verduras es más sencillo y no tenemos que recortarlas. Simplemente pasamos las tiras por el huevo batido y por el pan rallado y así queda. Ya sabéis. Ahora las tenemos que poner en abundante aceite y muy caliente y las empanamos. Lo que tenemos que hacer ahora es calentar el agua a fuego alto y cuando esté hirviendo echamos los noodles o los fideos de arroz. Os doy un consejo, solo tienen que estar 5 minutos. Cuando pasen esos 5 minutos los sacamos y los echamos a la mezcla que tenemos ya con las verduras. Bueno chicos, ya he sacado los noodles del agua. Los he puesto con toda la mezcla, como veis. Tenemos las verduras, el pollo empanado y los noodles. Los dejamos un par de minutos para que se la aliente todo y se mezcle muy bien. Y ya está listo nuestro plato. Bueno chicos, aquí tenéis el resultado. Como veis, los noodles con el pollo empanado, las verduras sofritas y la salsa teriyaki. Bueno, espero que os haya gustado esta receta, que la hagáis y que compartáis esta receta con vuestros amigos y familiares. Ya sabéis, suscribiros a mi canal y seguidme en las redes sociales. Nos vemos en la próxima receta.